Bueno, este es 3D Max, voy a separar esta ventana de aquí. A veces, Customize, Customize and Default Switcher. Este sirve para cambiar, por ejemplo, en Amelight nos da este tono. A mí me gusta trabajar con ese tono, pero si no lo pueden dejar como está. Y no pasa nada. Ok, bueno, tenemos las 4 vistas que es lo más importante para ubicarnos. Voy a poner un plano, aunque a veces recomiendo hacer mejor una caja en vez de un plano. Porque la caja está moviendo el mouse hacia abajo. Y me da justamente este grosor. Si quiero modificar algo, me puedo ir aquí en Modify. Y de aquí puedo ponerle valores precisos, tal vez 130, 270 y menos 3. Esto que tengo aquí, estas unidades, son pulgadas. Si quiero cambiar a centímetros, milímetros, me voy en Customize, Unit Setup. Y de aquí le pongo Metric. Puedo ponerle milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Voy a dejarle en metros. Le doy OK. No cambia nada de esto. Sigue las mismas proporciones. Lo único que me dice es, estas unidades que tenía antes, a cuánto equivalen en metros. Entonces, voy a trabajar también con mucha precisión estos valores de aquí. Y bueno, pues ya tiene estos valores aquí. Voy a crear las demás figuras. Por ejemplo, la esfera. Clicke arrastro. El cilindro, clicke arrastro. El siguiente movimiento es hacia arriba para que sea positivo. El toros. La tetera. Cono por acá. El cono, si muevo el cursor hacia abajo, termina en punta. Pero si lo muevo hacia arriba, puede quedar abierto. G-esfera. Se parece mucho a la esfera, pero está formada por triángulos. El tubo. Tiene estos valores. La pirámide. Tengo otros objetos que están aquí abajo. Primitivas extendidas. Por ejemplo, la hedra. Chamfer box, que es una caja chaflana. Es decir, es una caja normal. Pero el último movimiento, que es como de arriba hacia abajo, va a hacer que esto tenga un bisel. Si ya lo perdí, no importa. Me voy a modificar. Es filet. Lo que quiero modificar. Me regreso a crear. Oil tank. Por aquí. Hay otro que, estos que tienen nombres así como raros. Gengon. Esto me serviría, por ejemplo, para hacer como un lápiz. Ring wave. Pues no tiene mucho caso esta figura. De hecho, la voy a borrar. Es esta de aquí. Print. El prisma. Si pierdo aquí mi vista, presiono la tecla Z y me regreso. Prisma lo vamos a poner por acá. El torus nod, que es como el símbolo de infinito. Tenemos también un cilindro chaplán. Una cápsula. El ext. Lo voy a hacer casi como hice la caja, la base. Es decir, doy un clic y arrastro. No estoy haciendo otra cosa. No he soltado el botón izquierdo del mouse. Entonces, aquí, luego, el siguiente movimiento es la altura. Y el tercer movimiento es el grosor. Para moverme en las vistas puedo usar esta de aquí. O puedo darle clic en, presiono W, que es el atajo de mover. Y puedo dar clic en estas flechas. Se mueve de esta manera. Hasta que me regresa a front. Si aprieto el scroll, es como si usara esta manita de aquí. Se llama paneo a este movimiento. Este de aquí es el zoom, que es también como estoy haciendo ahora, girar el scroll del mouse. Y botón derecho también de aquí puedo sacar mover, botar, escalar. Y desde aquí puedo sacar los parámetros de cuánto quiero mover en particular un objeto. Por ejemplo, este de aquí. Le doy botón derecho, le doy clic en escalar. Y puedo escalar en proporción. O puedo escalar en algún eje en particular. Aquí en este caso, normalmente no preocupa mucho. Estoy apretando Alt y el scroll del mouse. También es otro atajo para rotar. La idea es que esto parezca como una pared. Para en algún momento tener como un encuadre de las cosas. Bien, aprieto W o botón derecho Move. Tomo los objetos para restringir el eje en el que se van a mover. Lo muevo aquí, sobre Y. No lo puedo mover de izquierda a derecha, solo de arriba hacia abajo. Y es más fácil colocar estos objetos en la posición adecuada. Aprieto otra vez Scroll. Aquí, por ejemplo, si aprieto Scroll y el mouse, me va a cambiar el tipo de vista ortográfica. Esta vista no tiene perspectiva. Se proyectan paralelas todas las líneas. ¿Cómo lo recupero? Si aprieto la tecla F o empiezo a buscar aquí hasta que me lleva a Front. La tecla F, si estamos así, F es más rápida. Igual si aquí lo pierdo, aprieto L o si muevo esto también, presiono la tecla T y me recuperan las vistas. Bien, voy a poner algunas texturas para esto. Aprieto la tecla M de materiales o le doy clic en este botón. Voy a apretar la tecla M. Y tenemos dos modos de trabajar. Vamos a trabajar esto de una manera más sencilla aquí en Modes. Le pongo Compact. Me da el modo compacto. Es importante nombrar cada material. Por ejemplo, vidrio. Este de acá va a ser metal. Esa otra esfera le voy a poner que sea cristal. Tenemos vidrio, metal, cristal. Vamos a poner otro que es madera. Concreto. Aprete la tecla C antes de haber dado clic. Por eso se activó la opción de seleccionar la cámara. Concreto. Entonces, todos los materiales son como si fuera una cebolla. Y lo que está en el centro de la cebolla es el color. Aquí se llama diffuse. Entonces, por ejemplo, para el vidrio voy a hacer como una botella verde. Puedo mover estos controles de aquí. De aquí saco, digamos, sería como el tono o lo que llamamos color. Y aquí modificar los valores de esto. Puede ser en RGB. O el otro modelo que es HSV. Que es lo que tenemos aquí. Y voy a ponerle, quedamos verde por aquí. Ok. En diffuse tengo el color. Siempre hay que analizar el objeto y saber qué color tiene. Bueno, es lo primero que ponemos. Siguiente. Nivel especular. Y aquí voy a representar matemáticamente eso. El brillo. En glossiness, si concentra el punto de luz, como en este material, le puedo poner 80. Si le doy doble clic a esto, se abre esta ventana y lo puedo ampliar para que lo veamos mejor. ¿Qué otras propiedades tiene? Bueno, la opacidad. No trabajaremos con menos de 95. Si no veo aquí lo que está ocurriendo, puedo darle clic en este ícono. Y entonces veo qué tan transparente es. Si le pongo, por ejemplo, 90, es demasiado la transparencia. Por eso se recomienda valores arriba de 95. Los siguientes valores están aquí en Maps. Estos botones se llaman persianas porque es como una persiana que se puede abrir o cerrar dando clic en esta zona. ¡Bom! No lo usaría para el vidrio, pero voy a explicar qué es. Estos de aquí son mapas procedurales. Están formados por vectores. Le doy doble clic en Noise. Entonces aparecen estos chipotes. Puedo cambiar a fractal, turbulencia o el tamaño que me va a dar la escala. Por ejemplo, 10. O le pongo uno y me dice qué tan grande es esto. Con esto puedo simular agua en un vaso, en una alberca o en el mar. Voy a dejar 25. El programa siempre me lleva a un subnivel. Me regreso con este botón que dice Go to Parent. Y en este caso no quiero BOM. Jalo cualquiera de esos que dice NONE. Lo pongo encima y ya lo borro. Reflection. Ese sí lo quiero. NONE. Mapa procedurales Ray Trace. Le pongo OK. El programa me lleva a un subnivel para modificar cosas de Ray Trace. Los parámetros. Pero no quiero hacer eso. Me regreso aquí. Y vemos que si le dejo 100% es como un espejo. Es como un material cromado. Le voy a poner 10 solamente. Le doy Enter. Se ve un poco más. Increíble esta textura. ¿Cómo la aplico? Nada más la arrastro a los objetos. Voy a poner estos aquí. Siguiente material metal. Tengo que escoger primero el color. Como el color oro. Aquí le pongo 100. Tabulador. Es la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. Es más rápido que estar colocando el mouse. Y me lleva aquí en los maps. Lo voy a poner igual en reflejo. Ray Trace. Pero aquí sí lo voy a dejar al 100%. OK. Cometí un error. Lo puse en retracción en vez de reflexión. Nada más lo jalamos aquí encima. Y le decimos en la ventana swap. Y le decimos en la ventana swap. Intercambiar. Y ya está. Le voy a agregar a otros materiales por aquí. Nada más hay que calarlo y soltarlo. Bien. Voy con el siguiente que es el cristal. Este no lleva color. Solamente 100 aquí. Tabulador dos veces. 80. Puse entre el punto de luz. Me voy en maps. Y aquí es correcto lo que hice hace rato. Refracción. Es decir, vamos a deformar lo que se mire a través de eso. Ray Trace. No le ponemos nada. Puedo simular esta. Aquí también. Ponerle esto. Para darme una idea de cómo se va a ver. Tomo el cristal. Y este lo puedo poner en objetos. Estoy apretando alto. Que tengan curvas como esto de aquí. Se van a ver mejor que en estos. Vamos a hacer la prueba. Lo ponemos aquí. Y ya está. Bien. Siguiente madera. Para la madera. Voy a cargar en Difusper en este cuadro pequeño. Para ese bitmap. Le voy a dar doble clic. O le doy un clic aquí y otro acá abajo. Aquí hay algunos ejemplos de texturas. Por ejemplo, este de la madera. La pondría aquí al piso. Para ver mapas de bits. Hay que apretar este botón. Ya lo puedo ver aquí. Si está muy grande la textura. Como en este caso. Tiling. Es el valor que tengo que modificar. Entre más alto sea este número. Por ejemplo. 10. Tabulador 10. La textura es más pequeña. Lo puedo hacer todavía más pequeño. Si le pongo 20. Tabulador 20. Me da ese aspecto. Pero ya se empieza a ver el patrón de repetición. Esta textura no me sirve para eso. Pero la voy a dejar ahorita. Bien. Voy a poner ahora el siguiente material. Que es el concreto. Si ya no modifico nada de aquí. Tal vez me serviría saber que offset. Me sirve para moverla en X y Y. Que cuando se trata de mapas. Cambia el valor de X por U. Y por V. Bien. Me salgo de aquí. Selecciono este que es el concreto. Le vuelvo a dar clic en este cuadro pequeño. Doble clic en Bitmap. Y por aquí abajo tengo una pared. Esta de aquí. La voy a colocar en este lado. Le voy a dar clic en esta opción. Y en este caso veo que está como estirada la textura. La puedo modificar. Solamente cambiando uno de los valores. Me regreso aquí. En mapas por ejemplo. Puedo cargar también en Bump. Relieve. La misma textura. Igual que en Bitmap. Pero escalo esta que está en blanco y negro. O esta de aquí. De tal manera que cuando haga el render. Esto de aquí le va a dar volumen a la pared. ¿Cómo hago el render? Con este botón de aquí. Y entonces aquí podemos ver que tiene los rayones. Estos rayones son los que le pusimos en Bump. Por ejemplo en los videojuegos se usa mucho esto. Mirar la imagen. Para no generar polígonos que tenga que estar extruyendo los vértices en estos puntos de aquí. Entonces eso hace que el modelo al final pese menos. Lo más adecuado sería cambiar esta. Si quiero cambiar esta de lagartija. Me voy a Bitmap. Otra vez a Bitmap. Y cargo la que tenía aquí en blanco y negro. Esa de aquí. Vamos Open. Vuelvo a hacer el render. Entonces ya se ve negro. Bien. Finalmente vamos a ver los materiales aquí. Cómo quedaron. Shift Q. Es otro atajo. Aquí está el cristal, metal. Fue alguna de las texturas que se realizaron. Pero sin embargo esto no se ve todavía bien. Voy a ampliar con Alt W. Que fue uno de los atajos que vimos. Shift y la tecla F. Me sirve para mostrar cómo va a ser el encuadre cuando haga un render de esto. No me gustaría ver esos triángulos que cuando hago el render aquí abajo me salen de color negro. Entonces puedo acomodar las figuras, acercarlas un poco más. Girar el scroll para que me quede este encuadre. ¿El botón de la Shift F? Shift F. Es para hacer el encuadre. Cuando haces Shift Q que te da el render es el mismo. Si no le ponemos Shift F me da un encuadre diferente a este de aquí. Una proporción diferente. Bien, voy a agregar por último una luz. Voy a dejarle Shift F. Y la luz que vamos a usar mucho es esta de aquí. Lights. En estándar. Se llama Skylight. Por defecto todas las luces están desactivas. Hay que activar este. Doy un clic. Esta luz no importa dónde la coloque. Después de presionar, de crear la luz, voy a apretar W para no crear otra. No importa en realidad dónde la mueva. Esta luz representa el sol a las 12 del día. Y me va a dar un tipo particular de iluminación. Shift Q. Se va a empezar a tardar el render. Especialmente cuando llegue al cristal y al metal. Lo voy a cancelar. Hay un algoritmo. Cancelo este también. Que se encuentra aquí en Rendering. Que se llama Light Tracing. Este algoritmo hace que se tarde menos. Ya está activo. Luego lo pone Render. Y vemos cómo baja más rápido la línea. Aquí podemos ver el cristal. Y bueno, está calculando los brillos y la refracción de lo que está en la parte de abajo. El tipo de sombra que me da es una sombra que es difusa. Se obtiene del rebote de la luz en varias superficies. Por ejemplo, si miramos el piso. No tenemos una lámpara ahí. Pero podemos verlo. Estoy girando el scroll. Apretando el scroll. Nos da como este tipo de sombra que está aquí que es difusa. Entonces, pues esto hace que la imagen se empiece a ver cada vez más real. Para guardar este render, Shift Q. Bueno, cuando ya haya terminado de hacerlo completamente. Le damos clic en Save Image. Aquí buscamos una parte donde lo guardamos. Le ponemos a este Primitivas. Y en los formatos, normalmente de imagen, usamos JPG. Le ponemos máximo para que no lo comprima tanto. Y bueno, me guardo la imagen así como está aquí. Voy a cancelar el render. Y ese es el fin del primer video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!